¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Chusma! Muy bien, Chusma. ¿Qué? Es lo mismo que asco, gribipollas. Eso que cuenta es... ¿Qué ha dicho antes este niño? ¡No lo voy a poner! ¡Lo borraré! ¡Gilipollas! ¡Habéis! ¿Sabéis que has dicho tantas cosas que te puedo decir? Que lo que con Chik y con Chusma. ¿Qué? Ah, puedo hacer un vídeo en el que dices, hijo de puta. ¿Ah, sí? Sí, en el que dices tú. Como lo has usado para hacerte un monólogo, su voz. ¿Qué hacéis que asco das? Y luego hiciese mi payaso. ¡Hemos volado, payaso! ¡Y ser mostacho! ¡Nuestro nuevo ídolo! ¡Se dispone a saltar! ¡Un abismo del mostacho! ¡Y lo consigue! ¡Sí! ¡Quítate el mostacho! ¡El mostacho capullo! ¡No! 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 ¡Altura! ¡Altura! ¡Eso! Para ver un niño que se va a pegar una buena hostia. En fin, señores y señores, veamos como Jesús que nació en el año 1, se me pegó, hostia. ¿Qué matará? Pues en el año 0. Suéltame, que he caído, pero se me ha escapado. Así que no te digo mucho por él, sincero. Pues aquí tenemos a la más puta de todas las putas. A la más prima de todos. A un yonki. De momento, se ha bugado un porro. Al que se cree guay, pero en realidad es gay. Uy, ¿cuántos más? Al que se cree guay, menos lao. Eso lo acabo de decir yo. No. Bueno, guau. Es gilipollas, porque todavía no estoy enterado. No, 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 no. Alex, gilipollas, se te pasa como el otro día a Carlos. Otro payaso al que... Como hostia, Samba 5. ¿Qué? Gairas graciosa. Veamos como un niño se la pega. Ay, casi no te cobran los efectos con el otro lado. ¿Pero qué haces, mongola? Deja de mover el monro. ¿Pero qué haces, imbécil? A ti no. Yo me quedé soltado. No. Oye, pues muera. Gracias.